La Plazora de San Sebastián se encuentra ya abierta al tráfico una vez han concluido sus obras de reconversión a plataforma única que la hacen así accesible a cualquier usuario y con la que hay novedades sobre todo en la distribución de espacios. Se vuelve a restituir el sentido normal de circulación de la calle Obispo Salvador Barrera, su paralela con entrada por calle Santa Clara y salida hacia calle San Sebastián. Las plazas de parking de la Plazora de San Sebastián se mantienen aunque se ha reestructurado su distribución con los contenedores de basuras. Por su parte la bolsa de aparcamiento de la plaza del dulce nombre desaparece. Esa zona cuenta así ahora con menos posibilidades de aparcamiento atendiendo a la legalidad que exige la reconversión a plataforma única. Sí, ya la plaza San Sebastián queda abierta al tráfico, se ha vuelto a restituir el sentido de la circulación en la calle Obispo Salvador Barrera que se cambió el sentido cuando se estuvieron realizando las obras y previo a su reapertura de la plaza San Sebastián pues se ha vuelto a restituir el sentido de la circulación y entonces vuelve a estar tal como estaba antes del comienzo de las obras. En principio también lo que se ha hecho ha sido establecer la plataforma única que lo que hace es evitar cualquier tipo de elemento y mejora la circulación de cualquier usuario de la vía. Se han reestructurado los aparcamientos, los estacionamientos de aquí de la plaza corriendo los contenedores un poco hacia abajo hacia el comienzo de la calle y en la plaza del dulce nombre pues se han puesto unas pilonas que son móviles que cuando llegue Semana Santa y demás no va a haber ningún tipo de problema para entrar y salir de las cofradías pues son pilonas móviles que se pueden poner y quitar pero el grueso del año pues evitamos el estacionamiento indebido de vehículos. La plataforma única tiene sus beneficios pero también tiene sus inconvenientes. Entonces uno de ellos es que pues hay determinadas zonas donde se pueden reducir, se pueden ver reducido el número de estacionamientos.